Música Domayo se encuentra hoy de celebración porque comienzan sus tradicionales festas de San Lourenzo. Esta mañana se acogió en la capilla una misa solemne cantada por la coral moañesa. Esta tarde y mañana se realizarán diversas actividades y verbenas para los vecinos de la parroquia. En la misa de esta mañana se encontraba el cura de la parroquia que hoy mismo recibió el alta tras la paliza que le dieron cuatro ladrones. En torno a las doce y media de la noche del pasado viernes cuatro personas asaltaron la casa del párroco de Domayo en Moaña. Los atracadores entraron forzando la puerta y mientras dormía ataron al sacerdote de pies y manos golpeándolo con una bombona de butano. El cura sufrió tres fracturas de mandíbula, contusiones y cortes en el paladar, de las que fue operado este fin de semana en el hospital de Povisa. La Guardia Civil ya tiene identificados a algunos de los atracadores. Se trata de al menos dos personas de nacionalidad rumana a las que se les está siguiendo la pista. No viven en Galicia pero hacen incursiones en diferentes zonas del territorio nacional para cometer robos. Gracias.